Estamos escuchando un nuevo corte de Farruko, señores, es un corte sumamente interesante y muy duro, ¿verdad que sí? Farruko. Farruko, don't let go, su nuevo trabajo, un audiovisual con un mensaje social de actualidad y de sensibilidad y es el tema de los inmigrantes en Estados Unidos, todo el mundo sabe las nuevas directrices del gobierno de Donald Trump en cuanto a los inmigrantes. Entonces Farruko con un mensaje muy bonito, un video producido por el dominicano Jesse Terrero, básicamente como quien dice una película Sandy, ya cuenta con casi cuatro millones de visitas y se estrenó hace cuatro días, ¿no? O sea, está obteniendo un millón de reproducciones diarias. Por día, increíble. Sí, este nuevo video de Farruko, don't let go, disponible en alofoquemusic.net y alofoqueplay. Farruko también llenó, señores, a capacidad el Chile Movistar Arena, señores. Miles de personas, ¿no? Se dieron cita este pasado fin de semana en un concierto multitudinario allí en Chile y Farruko continúa sumando Sandy básicamente puntos, ¿no? A su carrera. Farruko se la ha jugado, señores, con este álbum de trap. El traficante, ¿no? Entonces, Farru, señores, apostando a este género musical que en un momento fue marginado, Sandy, tanto por una parte del público, también por algunos medios de comunicación, ¿no? También por las disqueras. Y ahora casi todo el mundo apuesta a este género, Sandy. Eso es así. Y sobre todo este video que estamos viendo hace un momento aquí en la cabina. Es sumamente interesante. Y es como tú acabas de decir, Santiago, tiene unos colores y una perfección a este video. 3D, película. O sea, ahí se ven las condiciones y sobre todo las exigencias que hace. No, el respeto de Farruko. El respeto sobre todo. A este género. Está apostando todo este género. Y mucha gente decía que no, el trap debe, atención, amigo, aquí, Corduroi. Mucha gente decía que el trap debe básicamente de apostar a otras líricas, ¿no? Lo mismo, la misma plebería, la cosa. Señores, hay un mensaje social. Miren ahí. Un mensaje social. Lo que la gente está exigiendo, lo que algunos están exigiendo, señores, ahí podemos ya escucharlo en voz de Farruko. Escucharlo y también ver. Visualizarlo. Visualizarlo de manera palpable con este nuevo trabajo de Farruko. Es un tema para enamorarse. Un tema churísimo y un súper video. Increíble. Con este aguacero aquí en República Dominicana para ponerse, para ponerse en amor. Muchos artistas apoyando y fanáticos en general a Farruko con una fotografía, ¿no? Con las manos así. Como, no la deje ir o no me deje ir. ¿Sabes? El inglés mío es medio chueco. Sandy, ¿eh? Es de patio. Sí. Es de patio, imagínate. Sí, pero si hubiéramos estado en flor, le hacemos la foto también al viejo Farruko. Sí, sí. Pero no trajo el chaleco, Sandy, hoy de brillo. Está lloviendo. Qué problema, ¿eh? Yo no sé cómo él se va hoy. Pero sí, Farruko, acaparando, señores, todos los tops, ¿no? Tanto en iTunes, también en YouTube. Sí. Con este nuevo trabajo que lleva por nombre Don't Let Go, ya apostándonos a otro nivel musical y dedicado en lo que es el género trap music. Así que felicidades, Farruko. Pueden ver el video, vuelvo y reitero, en alofoquemusic.net. Seguimos en vivo.